¿Qué gusto? Profundamente emocionado como les decía Oye, mira, domingo 10 de la noche 100 productos Vamos a ver 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 A seguir definiendo Depurando a nuestro público Quienes son Los con más capital Aquellos que pavimentarán El camino nuestro De nuestros hijos ¿No? ¿Estamos? Yo creo que difícilmente Vamos a poner nada más de 5000 pesos Cuando lo tenemos solos Así que vamos a tener que Tirarnos con un lugar más grande ¿No? Pero después ¿Qué hay después de Entre esto y con publicado ¿Qué hay? ¿Qué? La batuta Más, más negocio No Es difícil Chiquiños Vamos a empezar Por el día ¿Qué es? Hasta volver a hablar Y de ti Andar y a meditar Y a cantar Y a cantar Hasta volver Hasta volver a hablar Y de ti Se fue lo largo y sin ti Y así fue como Dice tu amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando tú ya cantaste a la gente Nos falta de verdad Donde tú al menos estabas Tu y no siempre tuvimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!